Creo que también no solo tiene sitio, sino también crea sitio para todos, porque al final la música es un lugar de encuentro y que te hace ponerte muy en juego. Ahora que estamos aquí delante de universitarios, yo recuerdo mi etapa universitaria cuando estaba en el coro de la Universidad Complutense, y entonces llegabas y era una oportunidad de acogida, había gente que sí estudiaba musicología, yo tenía mis estudios de conservatorio, pero que lo dejé porque yo en esa época no había abrazado todavía la música, y en mi etapa universitaria llegué y me sentí que tenía un lugar. Sí que es verdad que lo hablábamos, que en chicos las voces masculinas en los coros eran más demandadas, y entonces te acogían, pero era tan bonito el llegar allí, tener algo en común que encontrabas, que ibas antes de clase, que yo estoy en ingeniería, clase, laboratorio y tal, y era la de siete y media, nueve y media, y además perdí, y volvías menos descansado, o sea, más descansado. En vez de volverte siete y media y ya te quieres llegar a casa, bueno, pues me quedo dos horas, eran martes y jueves, y volvías elevado, y entonces era como, porque habías compartido algo muy valioso con tus compañeros, y luego ya cuando ya hacías conciertos y el director te ponía en juego con las obras, pues era una pasada, pero yo creo que encontrabas el sitio en cuanto tú te pones en juego, y tú quieres aportar ese poquito que puedas dar, si es poco o mucho, a mí eso me ayudó mucho. Y yo recuerdo un momento cuando hicimos el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional, que claro, que para mí, que yo no era músico y era aficionado, era como, decía, jugar en el Bernabéus es el futbolista, ¿no?, y estabas ahí emocionado, cantando en el Auditorio Nacional, pero lo bonito era en los ensayos previos que íbamos a la Asamblea de Madrid y volvíamos en metro, y entonces todo el coro cantando en el metro, y era una pasada, porque era aportar belleza a la rutina, y era como los flashmob de antes, que se hacen ahora, pues yo creo que era el primer, no, entonces era en el año 2000, hace 19 años supongo que ya había un flashmob, pero para mí fue mi primer flashmob este, de que todo el mundo está, estás en el mar y empiezan a cantar, y fue, no sé, el encontrar sitio para todos y los que estaban en el metro flipando, ¿no? Ajá.